Muy bien chicos, me piden calcular el ejercicio número 15 y el último ya para acabar, ¿no? Por fin vamos a acabar. Ahora, vamos a... Estoy grabando pero falta subir, así que vamos a enchufar el cargador de la laptop. Ya está. Encontrar el valor de la aceleración del bloque. Acá tenemos el bloque y acá tenemos su coeficiente de rozamiento cinético y acá tenemos el ángulo teta que vale 37 grados. Primero. El cuerpo tiene un peso. El peso se dirige hacia el centro de la Tierra, sería masa por gravedad. Ahora, este peso de acá lo vamos a descomponer en sus dos vectores. Vamos a poner acá sus dos componentes. El ángulo teta se copia acá, igualito. Pero el teta dice que vale 37. Ah, ya, entonces este de acá vale m por g, o sea, lo mismo de acá. Pero como es adyacente sería por el coseno de 37. Y este de acá vale m por g, pero como es opuesto a 37 sería por el seno de 37. Chicos, este vector de acá lo vamos a desplazar un poquito más para acá. Quedó feo. Ya de nuevo, ya. Dijimos que es m por g por el seno, perdón, por el coseno de 37. Ahora mira, este vector que acabo de modificar está yendo en este sentido. Es el que mantiene al bloque pegado al piso, porque si te das cuenta está jalando para acá. Sí, es lo que le mantiene pegado al piso. Pero el piso va a reaccionar, va a decir, oye, aguanta. Tú me aplicas algo, yo te reacciono. Una acción, una reacción. Esa reacción se llama normal. Ah, entonces de acá vamos a concluir que ellos dos son iguales. Que la normal es igual a m por g por el coseno de 37. Listo, ya está ya. ¿Qué más podemos hacer ahí? Ah, como se quiere deslizar el bloque, va a haber algo que no le va a dejar deslizarse tan rápido. Que se llama la fuerza de rozamiento. Ahora sí, aplicamos la fórmula de dinámica lineal. Fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Y vamos a considerar positivo cuando se va a deslizar en este sentido. Es decir, cuando las fuerzas van para allá, porque el bobicep quiere deslizar para allá. Bien, ¿qué fuerzas están yendo en ese sentido? Primero, mg por el seno de 37. Está yendo así, ¿sí? Entonces sería mg por el seno de 37. ¿Qué más? La fuerza de rozamiento del sentido contrario. Sería menos la fuerza de rozamiento. ¿Hay algo más? No, nada más. La masa, la masa del bloque. No sabemos, por eso le habíamos puesto m. M. Y la aceleración es lo que yo quiero hallar. Copio entonces. M por g por el seno de 37. El seno de 37 es 3 quintos. Menos. La fuerza de rozamiento tiene su propia fórmula. Es la normal por el coeficiente cinético. Y lo demás lo copiamos igual. Entonces acá quedaría m por g. G es la gravedad. Y la gravedad vale 10. Por 3 quintos. Menos. La normal, la normal vale m por g por el coseno de 37. Por el coeficiente cinético que vale 1 medio. Y esto es igual a la masa por la aceleración. En todos hay masa, por lo tanto podemos simplificar la masa. En los 3 hay masa. Lo simplificamos nada más. Acá vamos operando. 10 entre 5, 2. 2 por 3, 6. Menos. Acá sale 10 la gravedad. El coseno de 37 es 4 quintos, perdón, ahora sí. Por 1 medio. Y acá me queda la aceleración. 6 menos. 5 por 2 hay 10 abajo. Con 10 arriba se elimina. Y solamente me queda 4. Y esto es igual a la aceleración. 6 menos 4, 2. 2 que metros por segundo al cuadrado. Y esto sería la aceleración. Muy bien. Y esto, jóvenes, sería nuestra respuesta. 2 metros por segundo al cuadrado. La clave, la E. La E de ella. Ella no te ama.